¿Quién va primero? ¿Dónde está ahí? Venga ¡No te frena! ¡Cacho de puta! 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 jajaja se caigo la pedra, no? . ¡Ey! 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 ¡Ey!". ¡Eso es overall mijote, hijo! Yo creo que sí ¡Push! ¡Push! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a no errar! ¡Y noッ!